¡Aquí voy! Cierran los ojos. No, no cierran los ojos. Tengo que hablar con ustedes de algo importante. Tengo aquí algo que quiero que vean. Espera. ¿Qué es eso? Botas. Pero no son botas cualquiera. Las botas mías. Son botas especiales. ¿Para qué? ¿Para qué tú crees que son? Es para lluvia. No. Para natación. ¿Para qué? Para natación. No. Para natación. Sí, pero también tienen una función especial. Sí, sí, sí. Pueden empezar en barro, barro y hojas y agua. Siéntense allá. No, todavía no lo han adivinado. Siéntate correcto, Mayito. ¿Quieres que le diga? Sí. Esas botas son para la nieve. ¿Saben qué? ¿Para qué son esas botas? Para ti. Y a ti también te compré botas y no han llegado todavía. Vamos a ir a la nieve. Vamos a ir a jugar a la nieve. ¿Para dónde están, Mayito? Todavía no han llegado, te lo dije ya. Yo voy a ponerle esto aquí de nuevo. Sí, déjalo ahí. ¿Quieren saber más? No, gracias. No. ¿Es un regalo? No, el regalo no, es noticias, que vamos a ir de vacaciones. ¿A dónde? Siéntate y te digo. A patinar. Vamos a ir en un lugar de las montañas. A mí no me gusta, nos cansamos. ¿Qué? Nos cansamos. Ah, ok. Si te cansas, te puedes quedar en la cabaña. Nos vamos a quedar en una cabaña, que es una casa hecha de madera. ¿Tú sabías eso? A mí no me gustan las cabañas. Ay, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Porque no tosen. ¿Por qué no te gustan las cabañas? Porque, porque las camas son de madera. No, las camas no son de madera, solamente la casa. Pepe, ¿la cama es grande o chiquita? No sé, no la he visto todavía. Pero si es chiquita, pues te puedes no te va a dar una cama. No, hay muchas camas, ya yo la averigüé. Y la, la ciudad, no es una ciudad, es un pueblo, es más pequeño que una ciudad, se llama Big Bear. Big Bear. ¿Y sabes qué más? ¿Qué va a ir? Tu tía, mira, siéntate correcto, tu tía tiene una cabaña ahí y va a estar ahí ese fin de semana con nosotros. Y ¿sabes qué? Lela va a ir también. No, yo no. ¿Por qué no? Porque a mí no me gusta el frío. ¿Y por qué no? Porque me hace daño. Te puedes quedar en la cabaña. Yo no vuelvo, yo me quedo aquí en mi casa tranquila. ¿Ustedes quieren que vaya Lela? No. 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 Mis estornos son suavecitas o duras. Suaves. Muy suaves. Lela, tú debes de ir con nosotros. No. ¿Por qué no? No me gusta nada de eso. Ay. Gracias. Pero va a haber un hot tub. ¡Mía! ¿Qué? Mía va a ser correcto. Siéntate correcto. ¿Y qué, papi? Mía. ¿Y el qué? Para eso, Mía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, papi? Que va a haber un hot tub, yo creo. Y Lela debe de ir. No. ¿Por qué? ¿Hay un hot tub? Mía, para eso. Mía, para eso. Mía, para eso. ¿Va a haber un hot tub? Pues la nieve va a caer adentro del agua y ahí así va a ser un hot tub de nieve. No, no. Es tan caliente el agua que derrite la nieve. No, no te va a quemar. Pero también le compré a los dos guantes especiales para poder hacer bolas de nieve tirársela uno a los otros. ¿Les gusta? Nos vamos a divertir. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Cuándo vamos a ir a Big Bear? ¿En unos cuantos días? Sí, yo, yo, yo. ¿Cuántos manos cuántos días? Muchos. Unos cuantos. Nomás que tengo una mano que puedo usar. Más que cinco. Más que cinco, menos de diez. ¿Sí? ¿Sí, papi? Ok. Anyways, friends, I just wanted to let the kids know that I bought them some snow clothes. Not all of it has arrived yet. Just Mario's snow boots, but they have a whole winter wardrobe. We're going to go to Big Bear with my sister. And I'm trying to convince my mom to go with us, but she does not want to go because she does not like the cold or outdoor activities. No, no. Not me. Because she's a little bit lame like that. Yeah. Anyways, thanks for watching, friends. I'm so excited for our trip. Yay. Hit the like button. Leave a comment. Follow, subscribe, share. You know the drill.